Es uno de los pocos programas de televisión que veo siempre. Estando en Colombia me volví loca para poder poner Canal 9 en vivo para poder verlos, así que lo mirábamos desde allá. Estuve fuera del país muchos meses, pero los sábados a la noche clavaba, vi todos los programas. No es fácil estar acá. Pasás a tener la importancia que por ahí, hasta que no entre a este programa, no la tenía. En el camino hay una silla, la rapiña me rodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos degastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con razón. Felicitaciones a los editores que son capos. El editor la debe tener como hasta el suelo de grande. Sentí que el que hizo esto o los que hicieron esto conocen mi obra. El programa siempre es maravilloso, siempre es una posibilidad de entender mejor la realidad. No voy a poder hablar. Gracias. En la punta del amor viaja el amigo. En la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo cava en tierra. En las ruinas que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas. Que razones de banderas y arsenal. Los que a veces buscamos un lugar en la tele donde expresarnos. Nos encanta venir a este programa. Que continúe TVR, por favor. Es un gran programa de hace muchísimos años que nos ayuda mucho a pensar. En casa es el único programa que se graba. Están en lo profundo de mi corazón. Son nuestro programa preferido de los sábados. Muchas gracias. Yo lo lloro, ¿eh? Me quedan ahí. ¡Abo TVR, vamos! ¡Abo TVR, vamos! El que tenga una canción tendrá tormenta. El que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta. Y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa. Aunque se llene de sillas la verdad. Para que podamos seguir haciendo este programa en este mundo y en esta misma dirección.